Bueno, particularmente, si hacemos un poco de memoria, el año pasado el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior, congeló el precio de los combustibles a través de una resolución y durante cuatro meses el precio de los combustibles no se modificaron. Salió otra resolución que autorizó incrementos y para enero del año 2011 volvió a salir otra resolución que congeló hasta más o menos el mes de marzo de este año. Hoy los precios están liderados y lo que estamos viendo es un reacomodamiento de los precios que tienen de alguna manera una relación con los precios que están teniendo los otros países vecinos a la Argentina y que esta brecha que hay entre nuestros países limítrofes de alguna manera marcan la pauta de por qué siguen subiendo los precios en el mercado interno. ¿Esto quiere decir que se puede dar más incrementos en el transcurso del año? Bueno, yo creo que va a haber un horizonte de precios que estamos muy próximos de llegar porque esa brecha que menciono, y esto lo puede corroborar cualquier chaqueño que va a Paraguay se da cuenta que el combustible está casi un 25% más caro que acá. A pesar de que todavía es barato el precio del combustible respecto a estas cotizaciones nosotros internamente estamos viendo que la gente empieza a restringir el consumo y esto puede llegar a ser una señal importante para saber cuál podría ser este horizonte de precios en el mercado interno. La buena noticia Miguel es que ahora el abastecimiento se está regularizando, ¿no? Bueno, gracias al trabajo que se viene realizando de observación del mercado de los combustibles y que se ha trabajado intensamente junto al gobierno provincial y a los municipios para tratar de que estas verificaciones que se llevan adelante lleguen hasta la Secretaría de Energía que es la que quizás la autoridad nacional que nosotros entendemos tiene que actuar para fortalecer el abastecimiento en las estaciones de servicio está dando su resultado y creo que vamos a seguir transitando por este camino en los próximos meses.